Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la película El Hombre del Norte No, ese norteño no, más pa'l norte Un poquito más al norte y a la izquierda Ándale, de esos, de donde viene Thor El día de hoy vamos a hablar directo, la vara y sin escalas, de la nueva película de Robert Eggers The Northman Esta es la tercera, eh, la bruja El Faro ¿Qué peliculones? The Northman Y para los que no entienden el idioma vikingo El Hombre del Norte Y como por ahí escuché con algunos colegas Es como la del Rey León ¿Sí sabían que la película El Rey León está inspirada en la obra de William Shakespeare, Hamlet? Es como la de Hamlet, de Shakespeare ¿Sí sabían que esta leyenda escandinava fue la que inspiró a William para desarrollar justamente Hamlet? De hecho, el protagonista se llama Hamlet, 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 Hamlet En resumen, esta historia es un clásico, es una leyenda, la mamá de los pollitos ¿Es claro? El Hombre del Norte nos muestra una cruda y fuerte historia sobre venganza Con una producción impecable Fotografía de concurso y premio Vamos a ver cómo le va el próximo año en la ceremonia de los premios Oscar Actuaciones de alfombra roja William Dafoe Nicole Kidman Anna Taylor-Joy Ethan Hawke Alexander Skarsgård Skarsgård ¿Lo dije bien? Tarzán El hermano de Bill Pennywise Bill York en un papel irreconocible Me di cuenta hasta el final de la película No, 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 no No exagero Épica Desde Furia de Titanes El Señor de los Anillos ¿Se acuerdan de la película de 300? No había visto otra película de dimensiones tan espectaculares como El Hombre del Norte No exagero cuando repito lo que ya muchos han dicho Una de las mejores películas del año Y eso que apenas vamos en abril Está claro que tú debes de ser afín a los temas de los vikingos Normandos o escandinavos Una película de este tema sin la brutalidad, la violencia que contiene Porque está fuerte No es una película de vikingos Así es sencillo Y honestamente Desde la película de 13 guerreros La de Antonio Banderas Que es una película adaptada del libro Devoradores de Cadáveres de Michael Creighton Michael Creighton El mismo que escribió Jurassic Park Que no se abordaba tan genuinamente un tema sobre una civilización que poco se conoce Ya, ya, ahí le paro La historia de la película está contada como la leyenda Por lo cual verán muchísimo misticismo sobre demonios, dioses, brujos, chamanes, etc, etc, etc Y al igual que las películas de La bruja y el faro, hay un giro de tuerca muy revelador Oh sí, fuera de algunos detalles de continuidad, secuencia y cambios de ritmo No afecta nada al resultado Aviso que no es apta para menores de edad En resumen, es una leyenda que está llevada de forma magistral a la pantalla grande Por lo cual se los recomiendo, véanla en el cine Oh sí, El Hombre del Norte es una película de primer nivel en lo que se refiere producción de cine Pues muchas gracias, estos fueron los comentarios sobre la película El Hombre del Norte Si les gustó el video, el equipo de Los Arrastrados Company y un servidor Agradecemos mucho que lo puedan compartir Por lo pronto, cuídense mucho y nos vemos en la próxima Ser o no ser, o hacer o no hacer Ser o no ser, o hacer o no hacer